Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo quedar en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Sendo mil cosas por ti, sendo mil cosas Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti Desde esta noche muero por tenerte aquí Que es lo que te pasa que no quieres, amor Entiendo que desde esta noche solamente pienso en ti Desde esta noche muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, uno de mí, uno de mí Y yo de ti, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, uno de mí, uno de mí Y yo de ti, pero me da miedo enamorarme Amor, quiero llenarte de mí Que se creen el palo que me... Hey, 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 hey Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Y ya sufrí lo que tenía que sufrir Casi no logro creer en mí Comemos lo lento Aunque no sé lo que siento Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo creer en una ficción contigo Nunca jamás esperé una cosa así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Y entiende que desde esta noche Solamente pienso en ti Desde esta noche muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Y tú, uno de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti